Zacatecas, Zac, guión una menor de 5 años de edad fue violada, y torturada en varias ocasiones por sus tutores, en el municipio de Sombrerete, quienes la mataron al provocarle asfixia y sofocación. Autoridades indicaron que se inició un proceso por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, FG, contra Mario N., quien era su tío, Ima. Dalupe N., su profesora, Fátima Encino Arroyo, fiscal especializada en delitos contra la mujer, acompañada por Jesús Manuel Valerio Pérez, su procurador de investigaciones y procedimientos penales, y Víctor Manuel Guerrero García, director del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, Insasif, confirmó el geminicidio la tarde de este sábado en una rueda de prensa, en donde nos aceptaron preguntas por la prensa. Así inició todo de acuerdo a la fiscal especializada, el Ministerio Público tuvo conocimiento de lo sucedido el lunes 19 de noviembre, después de las 13 horas, luego de que el personal médico de, una clínica particular ubicada en el centro de Sombrerete, les informara sobre el fallecimiento sospechoso de una menor de 5 años de edad, que había sido ingresado incluso ya sin vida. Guerrero García, titular del Insasif, precisó que derivado de lo anterior, se solicitó la intervención del personal de los servicios periciales en ese hospital privado, el cual recibió el cadáver de la niña en el servicio médico forense, CEMEFO, del distrito de Fresnillo, cerca de las 18 horas de ese mismo día, con la finalidad de practicarle la necropsia de la ley. La guardia y custodia a la menor había sido puesta bajo el cuidado de Mario de 36 años de edad, su tío, Imá. Guadalupe de 36 años, su profesora de preescolar, el 16 de diciembre de 2015, para después recibir, los dos, la guardia y custodia en el año 2016 por la autoridad competente, luego de que la menor fuera retirada del cuidado de su madre biológica. En la conferencia no se dio a conocer el por qué se había realizado ese proceso. La tortura según el director del Insasif, la menor vestía playera, calzón y un pantalón térmico, y era de complexión delgada, con un peso de 15 kilogramos y una estatura de 103 centímetros. Como resultado de la necropsia, la menor presentaba diversas lesiones, así como huellas de golpes, principalmente en las rodillas, en el brazo derecho y en la parte anterior de ambas piernas, las cuales ya tenían varias características de evolución, lo que señaló que se los habían hecho antes de su muerte. Además, tenía 21 lesiones de tipo quemaduras, cortadas y rasguños en la parte de la cara, explicó Guerrero García, quien agregó que algunas de ellas estaban a los lados de la nariz, y en la parte interna de los labios. Asimismo, tenía golpes en las mejillas, el flanco derecho del abdomen, en la región lumbar, en los glúteos y en ambos muslos. Es importante señalar, dijo Víctor Guerrero, que la menor tenía tres cortadas en la planta de los pies, producidas a propósito, a fin de que no pudiera caminar. Fue violada y asfixiada los resultados obtenidos de la necropsia, en el interior del cadáver, fueron huellas de asfixia, pues los órganos se mostraban congestionados y la sangre tenía cierta fluidez. De igual forma se encontraron fracturas en dos costillas en ambos lados, las cuales se produjeron por una compresión importante del tórax, es decir, intencionalmente. Llevaban tiempo violando la de los exámenes ginecoforenses, explicó Guerrero García, se obtuvieron rastros de dos tipos de lesiones, agresiones sexuales, unas antiguas y otras recientes, se divisó un descarro en el himen que ya estaba muy cicatrizado, lo que significaba que la lesión había sido producida hace más de 15 días. También el personal forense localizó huellas de agresiones sexuales recientes, pues en el área genital, en el clítoris y en la región anal, también se hallaron golpes y otro tipo de lesiones. La causa de la muerte finalmente, como resultado de la necropsia, expresó el encargado del INSACIF, se pudo concluir que la menor fue privada de la vida mediante una asfixia por sofocación y por obturación de orificios respiratorios, es decir, le taparon la nariz y la boca. En este contexto, Guerrero García reiteró que tenía cuantiosas lesiones que habían sido causadas 12 horas antes de su muerte, que eran en su mayoría, y otras que tenían ya meses de evolución. Asimismo, señaló que, por ende, la menor sufría agresiones físicas, morales y sexuales de aquellos con los que convivía. Los imputados en conclusión, luego de que se obtuviera todo el panorama anterior, la AFGE liberó y cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en contra de sus tutores, para después celebrar el pasado miércoles 21 de noviembre. La Audiencia de Formulación de Imputación, la Audiencia de Vinculación de Procesos se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre del año en curso en el Distrito Judicial de Sombrerete. La Audiencia de Formulación